Los integrantes de mi familia somos seis por todo. Mis hijos son cuatro, mi esposo y yo. Allá el ambiente era solo entre adultos. Pero luego vino a nuestro hogar Emily. Emily es mi ahijada. Ella vino a formar parte de nuestro hogar y nuestra familia. Así la vemos y así la queremos como miembro de nuestra familia también. El motivo de la llegada de Emily aquí a nuestro hogar fue porque su familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos para buscar un mejor futuro, tanto para ellos como para Emily. Y yo, como soy su madrina, ellos depositaron la confianza en mí para que fuera yo quien cuidara a la niña. Y ella pues ha venido por eso a formar parte de nuestra familia. No es tan fácil porque hay que contemplarla en todo momento. Un día con Emily comienza desde el momento en que hay que levantarla. Levantarla es una odisea. Es que tengo mucho sueño. Hay que bañarla, hay que vestirla para ir al colegio. Y todos los días vamos a ir al colegio. Me quiero comer una cola, sí. Una cola, sí. Y me quiero ver, princesa. No me hagas treza, solo una cola. Mami, ¿no crees que me vas a abarcar la cabeza? Luego se le da su desayuno. Desayuna, se va a dejar al colegio. Luego hay que ir a recogerla de nuevo al colegio. Hay que prepararle su almuerzo. Y mientras tanto Emily juega, ella ve televisión, se distrae con sus muñequitos. A veces vienen sus primitas, sus amiguitas. Igual viene mi nietecito, juega con él. Se entretiene, le gusta que venga el niño. Luego viene la hora en que Emily va a dormir. Ella que no, que no se quiere empiamar. Luego que va a ir a dar los besitos de buenas noches. Y así es la rutina diaria con Emily. Según me han informado, ella va a salir luego. Pronto Emily va a poder reunirse con su familia de nuevo en los Estados Unidos. Con su mamá, su abuela, su tía y su abuelo que tiene allá también en los Estados Unidos. Emily va a dejar un gran vacío en el hogar cuando ella se vaya. Pero Emily tiene que emigrar al lado de su familia también. Aunque va a dejar un vacío, aunque va a dejar un espacio de soledad aquí en la casa. Y realmente Emily nos va a hacer mucha falta a todos. Yo también la quiero mucho, 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 porque es mi niña. Es que yo no quería que estuviera aquí. ¡Ganita, tengo sueño! ¿Tienes sueñita? Bueno, va. Aquí va. Y voy a dormir. ¡Ganita, tengo sueño! 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 ¡Ganita, tengo sueño!